¿Qué onda amigos de DroidClub? Pues aquí regresando a hacer un episodio más de Minecraft Poked Edition en una mejor resolución. Es 480p, no Full HD como ya he dicho, pero bueno, pues se ve mejor. Espero que esta vez tampoco se me lague como en el video anterior y así pues hacerlo bien este video. Vamos a cerrar aquí. Para acabar. Vamos a cerrar aquí. Ahora, por algún motivo, bueno, se saturaron mis links, así que se cayeron todos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no quiere decir que se hayan eliminado mis links. Mis links siguen subidos, ya chequeé todo. El problema es que pues está saturado mi cuenta de Dropbox y no puedo descargar nada de ahí. Bueno, ustedes no pueden descargar de mis links. Espero que ya se compongan al rato y pues ya puedan descargar de nuevo las cosas. Esto lo digo porque pues piensan de que mis links no sirven, pero en realidad es que esto satura. Yo por eso una vez les dije, si van a descargar mis links y piensan ponernos en su canal, vuelvanlos a subir ustedes desde su propio gestor de archivos, gestor de descargas. ¿Por qué? Porque a mí esto, bueno, a mí si ustedes suben mis links, a la hora que lo descarguen pues van a sobresaturar mi gestor de archivos, de descargas. O sea, donde yo tengo subido todo. Y por eso prefiero que ustedes lo resuban a una página que ustedes tengan, a su página y todo eso. O resubirlo a... ¿Cómo les digo? Bueno, el chito es que ustedes tengan sus propios links. No estén utilizando los míos. Porque pues esto me daña a mí en ese punto. Espero me hayan entendido. Vamos a ver de qué podemos hacer aquí piedritas. ¿De metal o de madera? ¿De piedra o de madera? Vamos a hacerla de piedra. Vamos a abrir. Este es el episodio 46. Nos acercamos al 45. Donde habrá reactor meter. En el reactor meter sí lo haré con... Como antes de hacían mis videos. Con la definición normal. Porque pues... Sí. Sí se me llegará a laguear. Yo lo sé. Bueno, aquí no voy a hacer esto así. Voy a romper eso. El video anterior se vio estupendo. Como les dije, no se me lagueó. Espero y todo siga así. La verdad. Déjame poner esto aquí. Así. Vamos para atrás. Y ahí. Vamos a poner la escalera. Así. Vamos a cortarla. Creo que de aquí. Si subimos y nos aventamos desde aquí. Yupi. Algo simple, pero pues... Se ve bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos a terminar de cerrar. Ya no tenemos nada de lana. Y pues, tendríamos que subirnos acá. Pinche cubo. Con tierra. ¿Dónde está la tierra? A ver, aquí empezó con un azul. Aquí pondremos amarillo. No, o pondremos azul igual. Pinche cerdito. Ya te quieres huir también, ¿verdad, cabrón? Por pendejo te quedaste encerrado aquí, cabrón. Porque yo no te dije, entra. Tú solito te metiste, güey. Eh, voltea. Tú solito te metiste. Admítelo, yo no te encerré. Así que no me mires así de feo, pendejo. Eh, o te hago salchicha. ¿Quieres que te haga salchicha o tocino? Ah, estúpido, Lack. Te salvaste, pinto cerdito. Te salvaste, salvo, te salvó, te salvó. Te salvó. Vamos mejor con las ovejas. Vamos a quitarle su lana. Tijeritas. Vamos, ¿dónde están las ovejas? Vamos con señor y señora oveja. Vamos a quitarle su lana. Ay, güey. Le pegué un putazo. Lo siento. No era mi intención, la verdad. ¿Otro? Ah, mierda. Le estoy pegando mucho a las ovejas. Bueno, creo que es porque tengo sueño todavía. Son las cinco y media de la mañana. Ya estoy haciendo este pinche video. ¿Por qué está ahora? Porque pues me acabo de levantar, iba a abrir mi tienda, pero pues dije, no, es muy temprano. Me voy a esperar un ratito más, hago video, no hay gente, no hay nada y me dejan hacer video tranquilo. Más que por eso. Vamos a poner esto hasta acá, para que si no lo esté rompiendo a cada rato. Tocaba azul, amarillo, azul, amarillo. Uy, ya sé lo que voy a hacer, voy a subir uno a cada esquina. Bueno, ahora sin necesidad de subir ya puedo poner los cubitos. ¿Qué más haríamos? Ah, vamos a cortar madera. Y vamos a cortar los cubitos del árbol, las hojas. Bueno, estos árboles no los necesitamos. Estos sí los vamos a cortar así. Espero ya esto no se me está laggeando. Bueno, si lo están viendo no se está laggeando. Sí que eso, porque se supone que si lo ven es porque no se laggeó mucho. Mucho, digo, eh. Sí, sí se laggea a veces, pero pues no. Cuando lo subo es cuando no se laggea mucho y es entendible. Si no lo es, pues es porque no lo subí. Es que ya saben, cada video que vean es porque no se laggea mucho. Si se laggea algo es porque o no lo vi todo completo y pensé que todo estaba bien. O alguna otra pendejada. Pero pues nunca subo cosas laggeadas, por lo casual. O si la subo, ahí especifico. Ya me dijeron que si dejo pelón el árbol no vuelven a crecer las hojas. Así que pues, ahorita lo cortaremos. Todo esto lo vamos a necesitar. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Y dejamos pelón en los árboles. Tengo ganas de jugar con alguien Minecraft. Quiero servidores. Sería mucho más fácil todo. Así que en lo que yo construyo, mando a mis súbditos a que vayan a hacer las cosas por mí. Bueno, no pues. Pero pues sí, sería una gran ayuda la verdad tenerlos acá. Aunque yo sé que uno que otro trolero se va a meter y va a venir a cagar un rato mi mapa. Pero está pendejo porque le va a llevar la verga conmigo. Yo no soy tan pendejo en esto. Y si me trolea, tengan por seguro que lo voy a trolear igual o peor. Así que pues, todos nos divertiremos más que nada. Me gusta andar trolleando y que me troleen. Porque pues será cosa divertida. Pero también no cuando estemos en cosa seria. Pues, si ya se ponen de pendejos a cada rato a andar destruyendo mapas. Pues eso sí, va a llevar una penalización. Que es la de nunca volver a jugar conmigo. Se lo va a llevar la verga. Y, bueno, si llegara a conseguir computadora. O si mi amigo me presta su computadora. Y tengo su face del güey. Se va a quedar sin face un buen rato. Y va a tener de foto de perfil. Una foto de Minecraft. Bien troleado el güey. Para que hay que estar jodiendo la madre. Así que pues no se preocupen. Si me van a querer trolear. Van a tener su tiempo y su espacio. En cuanto puedan entrar al mapa. Va a haber un día que les diga. Entren a hacer cualquier desmadre. Obvio no destruir casa. Simplemente que vengan. Y, pues, empiecen a intentarme matar. Que me anden buscando en todo el pinche mapa. Ese día creo que me voy a meter en un cubo. Y no voy a salir. Va a ser un cubo de metal. Y ya sea el que lo rompa la espada. Va a ser muy divertido. Que yo sé que nadie va a ser tan pendejo para intentar matarme. No van a poder. Soy inmortal. Este es mi mundo. O sea, que pedo pues. Mi mundo. Me quieren matar. Bueno, la verdad no. Pero pues. Pero pues. Yo seré el dios acá. La, 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 la. Un creeper, un creeper. Se ven. Con este pack de textura. Se llama. Ah, se me olvidó. Lo voy a dejar en la descripción del video. Ahora sí. Para los que quieran saber cómo se llama el pack de textura. Es. Ah, no me acuerdo. Bueno. Lo dejaré en la descripción del video. Lo descargan con la aplicación de UTK. Ahí lo pueden descargar. Bueno amigos de Droidclaw. Creo que ya llevo más de 10 minutos. Aquí lo dejaríamos antes de que esto se ponga lagoso. Ay cabrón. Creeper puto. Bueno, nada más matamos a este creeper. Oh. ¿Desapareció? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Pinche creeper mago. Es un brujo ese cabrón. No llego hasta allá. Bueno amigos de Droidclaw. Aquí lo dejaremos. Droidclaw aquí lo dejaremos. Nos veríamos hasta la próxima.